¡Oh, ti, gran astro, astro, astro! ¡Oh, ti, gran astro! ¡Oh, astro, pletónico de riqueza! ¡Oh, ti, gran astro! ¡Oh, ti, gran astro! ¡E así comenzó o descenso! ¡Descenso! 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 executing! ¡Descenso! al mismo tiempo en las alturas que en escadas más elevadas, montañas grises de todas las tragedias de la escena de la vida real de la escena de la vida real vosotros mirades a todo alto canto queredes elevarvos eu miro para baixo porque estou nas alturas ¿Quién de vos puede rir y mantenerse al mismo tiempo en las alturas que en escadas más elevadas, montañas grises de todas las tragedias de la escena de la vida real de la escena de la vida real de la vida real Amigo meu resgárdate na tua solidade vexo ten xordecido polo estrondo dos grandes homens e aflixido polas punzadas dos pequenos o bosque o bosque e a rocha saben calarse dignamente contigo volve pois a semellarte o teu amado árbore de dilatadas ramas que escoita en silencio suspendido sobre o mar onde onde a solidade acaba ali comeza o mercado e onde comeza o mercado comezan tamén o ruido dos grandes comediantes e o zumbardos moscóns velenosos que escoita e o 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 e o que escoita e o que escoita e o que escoita e o Un día Zaratustra quedara se dormido bajo una figueira y, como hacía calor, había ocultado la cara bajo el brazo. Entonces acercouselle una víbora e picoulle en el pescozo y Zaratustra despertou gritando de dor. O apartar o brazo da cara viu a serpe que, por recoñecer los hoyos de Zaratustra, deu a volta torpemente e quixo escapar. No te vayas ainda, dixo Zaratustra, déxame darte as grazas. A tempo espertachesme, pois ainda quédame bastante treito por recorrer. Pouco treito poderás recorrer xa, respondeu a víbora con tristeza, pois o meu veleno é mortal. Zaratustra sorriu, morreu alguna vez un dragón pola picadura dunha serpe, pero toma de novo teu veleno, non eso bastante rica para regalarme. A víbora saltoulle de novo o pescozo e lambeulle a mordedura. Cando Zaratustra relatou o sucedido aos seus discípulos, estes preguntarónlle, cal é a moralidade desta historia, Zaratustra? E Zaratustra contestoulle, Os vozes justos chaman meu aniquilador da moral, o meu relato é un relato imoral. Se tendes un inimigo, non lle devolvades ben por mal, pois xixo humillaríao, demostradelle mellor que vos fixo un ben. Música Difícil es vivir entre los hombres porque es difícil guardar silencio Es con quien más injustos somos, no es con los que aborrecemos Si no con los que nada nos importan No obstante, se te es un amigo que sufre, se es un refugio para su ador Un leito duro, un leito de campaña, que se un amigo faiche mal, dílle Perdóte por o dano que me fiseches Pero como podría perdoar cho dano que te fiseche a ti O díaño díxome unha vez, tamén de usted no seu inferno O díaño díxome unha vez, tamén de usted no seu inferno E o amor por los hombres, e díxome otra vez Deus morreu Non a altura, a pendente e horrible A pendente, dende onde, a mirada lanzase ata baixo E a mano alargase ata arriba Ali faixe dono do corazón a vertige Duna dobre vontade Duna dobre vontade ¿Qué no habrá soportado? Xa a pel de mi humildad Yo habito los pies de mi altura ¿Cale es la altura de mis cimas? Ainda nadie me dijo Pero yo conozco bien los meos vales ¿Acaso non terá que ocorrer xa alguna vez? Cada una das cousas que poden ocorrer Non están as cousas atadas con forza Este instante arrastra todas as do porvir E as cousas non terán que volver A recorrer de novo seu longo, longo camiño Non temos que haber existido xa otra vez Que non tenemos que retornar eternamente Que símbolo vine entonces E que neo que algún día, algún día ten que vir E que neo que algún día, algún día ten que vir Eterno, eterno, retorno 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 Eterno, 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 eterno. Eterno, eterno. Eterno, eterno.